Hola Juan, hola mamá, beso volado, beso. Había una vez una hermosa mujer, que la rujo cantaba de mi casa, cuando el oro cantó su canción. Lucas, ¿no vieron a un niño? Tiene una camiseta naranja y un pantaloncito verde, ¿no? ¡Lucas! ¿Dónde está? ¡Lucas! ¿Hola? ¿Se siente ser el que pierde alguna vez? ¿Dónde está mi hijo? Hace 20 años que es un día difícil. Esto no puede seguir, papá. Yo sé que suena terrible lo que voy a decir, pero todos sabemos que Lucas no va a regresar, aunque mamá siga ilusionada. Está loca y nosotros nunca vamos a ser una familia normal. Ni Juan ni yo importamos. Lo único que importa en esta casa es Lucas. ¡Y Lucas está muerto, mamá! ¿Crees que todo esto termine? Mal día. Mira, vengo a estar sola. ¿Por qué asumes que me interesas? Porque eres un típico turista, lo has hecho. ¿Tú crees que algún día sepamos qué pasó con Lucas? Si está vivo, no lo van a encontrar nunca. ¿A quién buscas? Que una bruja malvada creíese. ¿Lucas? Elena, no estamos seguros de que sea nuestro hijo. Tú no estás seguro, yo sí. Siempre pedía lo mismo. Que regrese Lucas. No te quiero volver a ver cerca de mi hija nunca más. ¿Entiendes a lo que me refiero? Cada vez me siento menos parte de mi familia. No dejes que nada ni nadie se interponga entre tú y tu libertad. El juego se terminó. Este juego lo empezaste tú.